Hola a todos y todas, hoy os traigo un 24 horas leyendo y vamos con el vídeo. Como bien digo la entrada y se ve por mis pintas, voy a hacer un 24 horas leyendo, aprovechando que tengo el fin de semana entero libre, sábado y domingo. Lo voy a empezar hoy viernes día 13 a las 10 de la noche, ahora mismo son las 9 menos 20, pero bueno, quería dejar ya grabada la intro y demás. Y bueno, quiero, como os decía, ir a desde las 10 de la noche de hoy viernes hasta las 10 de la noche de hoy, de mañana sábado. Y lo que quiero hacer es ponerme el día de tandas que tengo, creo que las he contado, sí, están todas aquí apuntadas. He hecho mi TBR, que son 3, 7, 6, 7, 8, 9, 13 tandas me tengo que leer, espero, supongo que me dé tiempo, incluso me imagino que ha terminado algún libro. Pero bueno, yo os iré contando cuando comience y demás. Son las 11 y cuarto, creo que lo podéis ver ahí más o menos. Me he leído ya una tanda porque al final no empecé el reto a las 10, lo empecé a las 10 y cuarto. Y bueno, me he leído una de las 13 tandas que tenía pendientes, que es el de la tienda. Que han sido unas 64 páginas, si no recuerdo mal, ya vamos por la página 570. Creo que es algo más de la mitad. A ver... Sí, porque tiene 971. Y bueno, así ya he conseguido que me queden 12 tandas. Y a ver cómo sigue. Son las 8 y cuarto de la mañana, casi. Me he leído la tanda del show de las marionetas de mi W Craven. Ahí lo podéis ver. No tiene la solapa porque, bueno, yo suelo quitárselas para leer. Luego ya cuando los termino se la pongo. Y bueno, ya llegamos a la página 206. Que no nos quedan muchas páginas. Nos quedarían unas 145 más o menos. Así que no queda mucho. Y veis el cable del móvil. Y bueno, hoy seguramente me quiero poner con los últimos de Hannah Jameson. Que tengo que leerme dos tandas que tengo pendientes. Que las dos tandas serían, pues, 100 páginas justas. Y a ver qué tal y os seguiré actualizando. La una menos cuarto prácticamente. Las 12.43. Me he leído las dos tandas que tenía pendientes de los últimos. Más... He adelantado una más para ya tenerla leída. Y estoy prácticamente terminando el libro. Porque llevo 399 páginas. Y el libro tiene... 411. Bueno, es uno de los libros que me quiero terminar. Y luego no sé qué libro voy a estar leyendo. Seguramente no sé si Cazadores de Sombras. O cuál más tengo apuntado. Cazadores de Sombras. O entrevista con el vampiro. Con un vampiro de Anne Rice. Porque son los dos de los que tengo dos tandas pendientes. Y para ir adelantando. Pero bueno, ya os veo la siguiente actualización. Son las 13.31. La una y media del día. Me he terminado ya los últimos. Como os adelantaba en el anterior clip. Que es de Hannah Jameson. Y además lo tengo firmado por la propia autora. Es un libro que me ha encantado. Me ha recordado un poco Stephen King a algunos personajes. Y bueno, ahora no sé cuál voy a leer. Tengo que mirar. Pero bueno, yo os iré informando. Y bueno, toca merendar leyendo. Esto es un yogur líquido de plátano y fresa. Este es un trozo de bizcocho que he hecho yo. Que es de yogur de limón. Y bueno, pues a leer hojas de dedalera. Que siempre me trabo de Victoria Álvarez. Son las 6.20. Las 5.39. Como podéis ver ahí. Ya visteis en el clip anterior que me puse a merendar. Y bueno, vengo a actualizaros un poco. La verdad es que he leído muy poco. Pero bueno, he avanzado con la tanda de hojas de dedalera. Que ya me va saliendo mejor. Porque siempre me lío diciendo dedalera. Voy por la página 87. Me quedan nada. Serán unas 25 páginas para completar la tanda. Y a ver cómo se va dando. Porque además en un ratito tengo una reunión. Pero bueno, yo os iré contando. Las 7 menos 5. Exactamente las 18.56. Y bueno, he tenido una reunión. Por eso he ido más lenta leyendo. Pero ya me he terminado la tanda de hojas de dedalera. Cada vez lo digo mejor. Me está gustando bastante. Se pone interesante porque va viendo a fantasmas. Y además tiene que huir de una persona. Nuestra protagonista. Llevo leídas nada poquito. 115 páginas. Aún queda bastante. Porque el libro tiene. ¿Cuántas páginas tiene? 500. 18. Así que voy bastante lenta. Pero bueno. Ahora tengo que mirar a ver con qué libro me pondré. Pero bueno. Os iré informando. Porque además no sé si alargaré este leto. Y que sea de todo el fin de semana. Pero bueno. Ya os iré diciendo. Bueno. Son las 9 y 3 de la noche. Me he terminado la tanda que tenía de Hex. De Thomas Olde Heubert. O como se pronuncie. Que vamos por la página 108. Está recién empezado. Me está gustando. Hay brujas, misterios y demás. Y esta además es una de las tandas que habíamos retrasado. Y ahora bueno. Quiero leerme. La tanda de Iris. De Alberto Sánchez Navarro. De edición Slavnar. Y no es muy grande la tanda. Creo que son unas 40 páginas. Y yo os contaré. Son las 10 menos 20. Casi menos cuarto. Me he leído ya la tanda de Iris. Que nada. Era cortita. 40 y qué. 48 páginas. Me ha gustado mucho que este comienzo esté contado. Desde el punto de vista de la niña. Ya que le da todo como mucho más sentimiento. Y más emoción. Y bueno. Seguramente alargaré este reto hasta mañana. Aunque igual no le meto tanta caña. Pero bueno. Aún no lo sé. Ya os iré contando. Tengo un poco a actualizar. Que llevo sin actualizados de esta noche. Pero es que apenas he leído. Son las 12 y 27. Y lo podéis ver. Y bueno. Lo que he hecho. Así va a empezar la tanda de Maldita Bruja. A ver si os puedo enseñar la portada. Trata a ti. Si se viene a andar con esto. Bueno. Como no sé muy bien cómo va. Ese de Maldita Bruja. Que ya llevo el 50%. Y tengo que acabar el libro. Pero me quedan unas 100 páginas para acabar. Unas 100, 110. Espero acabarlo hoy. A ver si suelte. Y así me voy quitando libros empezados. Y bueno. Os veo en la siguiente actualización. Lo primero. Perdón. Porque hoy domingo. Os estoy actualizando poquísimo. Pero es que. Hoy estoy leyendo poco. Estoy de limpieza general en casa. Y bueno. Me está llevando más tiempo del que pensaba. Pero bueno. Os vengo a actualizar. Que he leído bastante del de Maldita Bruja. Voy por el 74%. Espero terminarlo hoy. Porque lo que me queda. En páginas. Vamos a ver cuántas serían. Serían unas 57 páginas. Así que creo que. Que se ven todos los cables. Yo creo que perfectamente lo terminaría hoy. Lo estoy leyendo en digital. Y bueno. Yo os veré en otra actualización. Que por cierto. No os he dicho nada. Pero son las 5 de la tarde. Son las 7 menos 5. Creo que voy a dar por finalizado aquí. Perdón por latos. Finalizado el blog del fin de semana. Ha sido un fin de semana con más de 500 páginas leídas. He terminado dos libros. He leído varias tandas. Bueno. El de Maldita Bruja. Que os comenté en los anteriores clips que estaba leyendo. Me lo he terminado por fin. Así que otro libro más terminado. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Como siempre. Espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por ver el vídeo.